Del 11 al 13 de mayo se realizarán en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste las Jornadas Federales Medicina Interna y Doppler. Disertantes nacionales y extranjeros de la talla de los doctores Daniel Cafisi y Catalina Valencia prestigiarán el evento con sus charlas, siendo el presidente de las mismas el doctor José Manuel Fuentes. Los interesados podrán solicitar informes e inscribirse llamando a los números que figuran en la pantalla. Gracias por ver el video.